¡Se está volviendo salvaje! ¡Corran por su vida! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Eh, chumaracos! Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz sábado. Y como verán en el título, pues sí. Nos ponemos en sintonía con AW Rampage. Porque esta semana, muchachos, es Forbidden Door. De hecho, es el día de mañana. Y tenemos que ponernos ya en sintonía con todo lo que viene. Y obviamente no podíamos dejar pasar por alto Rampage porque se confirma otro combate para la cartelera de este crossover el día de mañana. Y también veamos algo interesante por ahí. Un regreso a EW de un ex WWE. Sí, brother. Rampage estuvo bueno anoche. Muy bueno. Y quería, de verdad, tenía muchas ganas de hablar de esto. Así que vámonos de una vez. Pero antes de irnos con eso, como te dije, mañana, Forbidden Door, vamos a estar en el Forbidden Podcast, señores. Pues sí, vamos a estar con Alex Gómez, vamos a estar con el Tío Joker y vamos a estar con algún invitado sorpresa que se dé. Mañana en el canal del Tío Joker vamos a estar por allá con la previa. Recuerda también suscribirte porque aquí vamos a tener todos los resultados y toda la review de Forbidden Door el día lunes. Es uno de los momentos más esperados del año y si tienes que suscribirte es completamente gratis. Y otro, estamos en spam, estamos en spam. En mi Twitter, Lucha Santos Pity White, estamos regalando algo. Es un sorteo, un concurso interesante worldwide, o sea, todo el mundo. Y creo que si quieres participar es súper sencillo, así que vete a mi Twitter y ahí estará el post fijo. Bien, ahora sí, vámonos de una vez con lo que ocurrió en Rampage porque esto lo arrancaba The United Empire. Encabezado por el mismísimo Will Ospreay que se enfrentará a Kenny Omega el día de mañana por el campeonato IWGP United States. Se enfrentaban junto a Swerve Strikland contra Chaos. Los best friends de Rocky Romero, yo, todos estaban ahí. Y esto era bastante lógico que este combate se lo iba a llevar United Empire, pero estuvo muy bueno. A mí me gustó la química que tiene Swerve Strikland con United Empire. Swerve Strikland al principio yo no le tenía confianza, pero creo que se ha ganado un puesto en mi corazón como un buen heel. Yo creo que si lo utilizan bien puede salir algo interesante de él. Y ni hablar de Will Ospreay, que Will Ospreay está sumamente enfocado en una cosa, destruir a Kenny Omega y recuperar el campeonato de los Estados Unidos. De verdad que ese va a ser, si no, el combate más atractivo en papel de la cartelera de Forbidden Door. De verdad, además del Kazuchika Okada contra Bryan Danielson, yo creo que este también pinta como uno de los mejores. Acá se lleva la victoria entonces de United Empire en un combate muy bueno, por cuestiones de tiempo de que Rampage demora mucho menos que Dynamite y que Collision. No les dieron algo extenso para poder desenvolverse, pero creo que lo que les dieron, supieron utilizarlo muy bien. Y se llevan entonces la victoria con un gran cierre de Will Ospreay. Y hablando de Forbidden Door, tuvimos otro capítulo en la rivalidad de MJF y de Adam Cole. Los mejores amigos, los que van a ser pareja en el Blindfold Tournament pronto. Para los que no están siguiendo esta telenovela, el día miércoles se confirmó por parte de Tony Schiavone que MJF y Adam Cole van a ser pareja. Adam Cole en ese momento presionó a MJF para que aceptara el reto de Hiroshi Tanahashi y se confirmaba entonces la lucha en Forbidden Door. Pero MJF no se quería quedar con esa y quería que su compañero también tuviera una oportunidad en Forbidden Door. Así que él habló con Tony Khan y le dieron un combate a Adam Cole en Forbidden Door. Y nada más y nada menos que contra Tom Lauer, el ex luchador de artes marciales mixtas. Un tipo muy aguerrido, muy al estilo de los que conocen a Timothy Thatcher. Muy parecido a eso. Y va a enfrentarse a Adam Cole en Forbidden Door. Así que ya sabemos que ambos tienen un combate en el evento crossover de mañana. Así que esto va a estar súper interesante. No va a ser fácil para Adam Cole porque ayer de hecho Tom Lauer llegó y le partió la madre. Así que vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede con este combate. Fácil no la va a tener pero estamos conscientes de que Adam Cole va a intentar llevarse una victoria importante. Y él no se podía quedar por fuera de este evento. Ok, los aclamados Max Caster y Anthony Bowens, Billy Gunn, se enfrentaban a talentos locales. Pero esto no fue lo más llamativo. Lo más llamativo fue, digamos que un momento cool para la escena del wrestling y para Anthony Bowens fue un momento muy importante. Porque luego del combate aparece Harley Cameron haciendo, ustedes saben, su rap, su estilo de cosas. Y en eso dijo que ella sabe que Anthony Bowens está interesado en ella. Ciertamente el público sabía algo que Harley Cameron no sabía. Y Anthony Bowens tomó el micrófono y le dijo, amiga, ¿te golpeaste mucho la cabeza o qué? ¿Tú estás diciendo que yo estoy interesado en ti? Tengo noticias, yo soy gay. O sea, así simple y sencillo. Y la gente, brother, se volcó con Anthony Bowens diciendo, él es gay. Pero de una manera muy positiva. La verdad, Anthony Bowens es una gran persona. O sea, debe valerte madre la preferencia que tenga. Yo creo que es un gran luchador. También tiene mucha carisma. Y fue un momento súper importante para él. Él lo dijo en sus redes sociales, brother. Jamás pensé que iba a recibir el apoyo del fanático. Que me gritaran eso, pero de una manera tan positiva como de apoyo. Brother, qué cool momento, la verdad. A mí me encantó el momento. Estuvo bien cool. Se sintió muy importante para él. También lo importante de esto es que luego aparece Cutie Marshall. Y sale nada más y nada menos que ahora llamado Johnny TV. Johnny Hennigan, Johnny Nitro, Johnny Mundo. ¿Cómo ustedes quieran llamarlo? Tiene como 25 nombres. Ya tiene 26, porque ahora se conoce como Johnny TV. Aparece para atacar a los aclamados. Bueno, a Billy Gunn. Entonces, no sé. O sea, no he visto en las redes sociales de IW si esto ya significa. Ey, está firmado oficialmente. No lo sé. Pero vamos a ver. Parece interesante ver a Johnny Worldwide. O Johnny Lucha. O Johnny Mundo. O Johnny Nitro. O Johnny Impact. Como ustedes quieran verlo con Cutie Marshall. Cutie Marshall estaba haciendo estos estilos de segmentos parecidos a TMZ. Al programa de reportajes de chismes de Estados Unidos. La verdad es que está medio cool. Y vamos a ver qué hace ahora. Qué hace Johnny Hennigan en este nuevo stable con Cutie Marshall. Bien, nos vamos entonces a lo que fue la primera ronda del Owens Art Tournament en la rama femenina. Sky Blue se enfrentaba a Anna Jay. Sky Blue se lleva la victoria en un combate bastante corto. Interesante que Sky Blue está aprovechando el book. ¿A qué me refiero con eso? Hace unos días se filtraron una foto cuando ella estaba en el ring. Se las tomaron desde el ring site. Donde Sky Blue tenía un pantalón bastante corto. Y esto se hizo viral en Twitter. Los fanáticos. Ustedes saben cómo son los fanáticos de lucha. Que son muy respetuosos con eso. Entonces se hizo viral. Y brother Sky Blue dijo. Es mi momento. Y aprovechó para hacer publicidad en su. No sé si es Patreon OnlyFans. No sé qué es lo que tiene. Pero brother ella dice. Si están promocionándome. Yo mejor me promociono. Y yo creo que la chica lo está disfrutando. Está aprovechando eso. Además de que está recibiendo mucho apoyo por parte del fanático. Y creo que hay muchos que son un poco duros con ella. De decir no, no ha mejorado nada. Yo creo que viendo cómo empezó Sky Blue. Y ahora cómo va. Me parece que sí ha mejorado algo. Creo que tiene cosas interesantes. Y todavía le falta un chingo de tiempo. Un chorro de tiempo por aprender. Muchas cosas por experimentar. Así que yo creo que sí. Que si sigue por ese camino le va a ir bien. No que se enfoque tanto en OnlyFans. Sino que se enfoque en seguir mejorando. Porque ella tiene con que llegar a ser algo importante en la división. Y bien. Acá nos vamos al main event de la noche. Doki se enfrentaba a Jungle Boy Jack Perry. Doki directamente desde New Japan Pro Wrestling. Este es el último combate de Jack Perry de Jungle Boy. Antes de enfrentar a Sanada el día domingo en Forbidden Door. El combate estuvo buenísimo. Muy bueno. ¿Por qué? Por la narrativa. Por esos matices o esos guiños que daba Jungle Boy a ser un turn heel. Hace rato estamos viendo una actitud extraña. Pero anoche ya lo pudimos ver con un poquito más concreto. Vimos el rostro de Jungle Boy cuando el público lo abucheaba enormemente. Primero comenzaron a corear el nombre de Doki. Y luego empezaron a buchear a Jungle Boy por cómo estaba luchando. Él se quedó mirando y hizo así como que. Ah, eso es lo que quieren. Como que eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que está trabajando Tony Khan y AEW. Tratando de hacer el cambio ágil de Jack Perry. Pero poco a poco. Yo quiero pensar que el día domingo va a pasar algo interesante con él. Tal vez vaya ya a terminar su turn. O vaya a hacer algo. Quién sabe si al final va a perder. Pero le va a dar Sanada la mano de respeto. Y él lo vaya a golpear. Algo extraño. Pero Jack Perry pronto va a ser heel. Y yo creo que ya es lo necesario. A ver si como rudo puede levantar algo. Porque es muy bueno en el cuadrilátero. Pero ya sabemos que eso no es suficiente para brillar. Para triunfar en una estrella. En una compañía. Necesitas ese más. Que en este momento no lo tienes. Pero hay muchas veces que ha pasado eso. Que siendo Face no hacen nada. Pero siendo rudos. Como que despiertan un carisma interno. Y pueden sobresalir. Entonces hay que ver. Sanada sale ayer a confrontar a Jungle Boy. Muy elegante. Muy al estilo de un campeón de Japón. Brother de verdad que se vio tremendo. Sanada con ese traje. Con ese título. Pero yo espero. El combate. Porque la verdad va a estar bueno. Que de repente los dos no son los más conocidos. Pues si. Pero creo que nadie va a ver ese combate. Por lo conocido. Si no por lo bueno que puede ser el combate. Así que. Así terminaba. La edición del Rampage del día de ayer. Como dije. Muy interesante. Ocurrieron muchas cosas buenas. Al parecer le están metiendo. Algo más a Rampage. Para tratar de llamar la atención del fanático. Y hoy en la noche tenemos. Collision. Porque va a luchar 100 Punk otra vez. Vamos a ver que sucede. Con esto me voy despidiendo. Yo le daría a este Rampage un 8. Una buena puntuación para un Rampage. Y seguimos entonces en esta cobertura. De la semana de Forbidden Door. Ya mañana venimos con la review. De Collision. Y venimos con el Forbidden Podcast. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el Wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Se les pide He-Man deseándoles. Buena suerte. Y buena salud. Y buena salud.